La Pima ya se baila En esta vaina yo te dejo en coma Y en tu cerebro te dejo rolo de matoma Rolo de matoma, es lo que limpia Ahora toma, toma, te mueres en el día No puedes conmigo en la zona Pedazo de porquería Tú eres una gata salvaje, no se sabe quién es tu cría Claro, porque ahora está realizado Mira como en esta vaina tengo un ritmo estructurado Porque en esta vaina tú ya estás acabado Y con un golpe te quedas en el piso paralizado Mira, rapeaste demasiado mal Tú eres un accidente como el pecado Claro, soy un accidente del reino nuclear Porque en esta vaina tengo floreo fenomenal Vengo de Chernobyl Tú tuviste un accidente ahí Por eso es que saliste tu cara de wannabe El wannabe trata, no es elegante Es el patifacta cuando rimas al instante Lo tuyo te deslata, tú eres ignorante Tienes de Chernobyl porque tienes pata de elefante Por eso es que en esta vaina yo no me amarro Porque yo tengo un ritmo demasiado bizarro En esta vaina no me hace falta tomarme un cigarro Porque yo vengo y te choco con mi carro Mira, bajo este no me exijo Inclusive en la batalla a ti no te elijo Es más, aquí a tu hijo yo me dirijo Tú eres una reina hormiga Necesita dependencia de hijo Pasa, va a la final Un beso para Mixi ¡Vamos a la final!